Música Él me ha perdido una muñeca Por ahí, por ahí, por la ciudad Que tiene los ojos son negros Y una boca que no hay pa' nada Si me la ven con la calle Échame la ámpara acá Esa muñeca me la mía Y yo la tengo que entregar Música Él me ha perdido una muñeca Por ahí, por ahí, por la ciudad Que tiene los ojos son negros Y una boca que no hay pa' nada Si me la ven con la calle Échame la ámpara acá Esa muñeca me la mía Y yo la tengo que entregar Sácalo a bailar Música Música ¡Vamos a la lluvia! ¡Vamos a la lluvia! ¡Vamos a la lluvia! ¡Vamos a la lluvia! ¡Vamos a la lluvia!